A ver, a ver, hola, llevamos 10 horas de vuelo y la verdad es que no hemos dormido nada porque porque bueno, pues en los aviones ya sabéis que poco, poco se puede dormir y nada, nos hemos tomado, bueno en mi caso un chocolate caliente, ahora como cuando hemos llegado para coger fuerzas y bueno, quería probar a ver cómo iba la transmisión porque estoy utilizando el wifi de, hola, ¿cómo estás Mari Carmen? Pues quería probar el wifi del aeropuerto porque bueno, aquí vamos a tener, hola Carol, vamos a tener que tirar de wifi de los países porque si no me voy a quedar sin datos y me voy a arruinar enseguida, entonces bueno, pues quería ver qué tal funcionaba y nada, pues ahora ya nos queda un último vuelo que es desde Sao Paulo hasta Asunción, llegamos allí a las 9 de la mañana y, no, muy guapa, ¿no? Tengo una cara de sueño que no veas, sí, ¿verdad? Un aeropuerto sin gente, la verdad que es raro, es raro, pero a mí no me gusta, lo veo un poco desangelado esto, y me dice Mari Carmen, ¿qué va? No, o sea, es que estamos agotados todos, aunque bueno, esto es el principio de todos los aviones que vamos a tener que coger, porque este tramo de la gira es de los más pesados a nivel de viajes, porque prácticamente es un concierto tras otro, tras otro, y los aviones van a ser parte de nuestro día a día, pero bueno, como dicen, Sarnac, con gusto no pica, ¿no? Así que nada, ahora vamos a ir ya hacia la puerta de embarque y bueno, y dentro de nada pues ya en Paraguay, con muchas ganas aparte del buen tiempo, porque allí nos han dicho que hace un calorazo, así que... ¡Ay, cuántos corazones me salen por aquí! Todavía no controlo muy bien la herramienta, entonces, pero bueno, los corazones eran buenos, bueno, eso está claro, así que nada, que os mando un abrazo enorme, y siguiendo este descubrimiento, ojalá puedas descansar al llegar, trata de dormir en el avión, sí, bueno, ya son dos horas de viaje, así que tampoco sé si habrá mucho tiempo para dormir, pero bueno, al menos cerrar un poquillo los ojos, ¿no? Y mira, se nos... ¡Uy, una mosquita! Se nos añaden personas nuevas, nada, un descubrimiento esto del Periscope, me parece muy chulo, ¿no? Lo de poder interactuar con la gente en vivo, creo que es un paso más de la tecnología y bueno, que hay que aprovecharla, ¿no? Porque nos hace estar mucho más cerca a los amigos y bueno, pues, sí, es chulo, yo también lo creo, ¿vale, Carmen? ¿Tú estás en estilo mediterráneo? ¿O es así tú...? Dile a Alejandro que será un Periscope. Sí, vamos a ver, vamos a ver, se lo vamos a decir. Yo creo que puede ser algo muy chulo, ¿verdad, Carol? Bueno, pues nada, chicos, que os mando un abrazo enorme y nos vemos. Hasta luego, chao. Hasta pronto.